El Museo de Textil de Oaxaca abrió una puerta al pasado con los tejidos y bordados de las comunidades indígenas del Estado. Se trata de la muestra textil, el delirio del color Oaxaca en los años 1960. Son colores muy chillantes, son colores que contrastan, es toda una explosión de color en todas las piezas que podemos ver, materiales totalmente ya industrializados. A través de 34 prendas se muestra la influencia que tuvieron las tejedoras oaxaqueñas en la elaboración de su trabajo durante la década de los 60, con la introducción de nuevos materiales y colores en la moda textil. En esta década se dio una proliferación muy grande de lo que fueron nuevos materiales, colores, una paleta muy muy grande de colores, cuando antiguamente estaba demasiado como limitada, se ocupaba mucho lo que eran los tintes naturales, pero a raíz de que se empezaron a masificar todo ese tipo de materiales y tintes, bueno, comunidades aquí del Estado de Oaxaca tuvieron un mayor acceso y bueno, no estuvieron exentos también de innovar. La escasez de materiales y las nuevas tendencias obligaron a los tejedores a innovar, pero siempre respetando la esencia de sus comunidades en cada diseño. Lo que pretendemos con esta exposición es que el textil siempre evoluciona, siempre cambia, siempre se va adaptando a nuevos materiales, pero siempre respetando la parte de la tradición. En las blusas, faldas, huipiles y rebozos que se exponen en este museo, se puede apreciar la utilización de tintes e hilos sintéticos, pero que conservan los bordados que incrustan la cultura de cada comunidad de Oaxaca. La exposición estará abierta al público hasta los primeros días del mes de agosto. Para Diario Marca, Rubén Cruz.